Sí, estamos trabajando mucho ahorita en desarrollar a nuestros atletas y con mucha intención de que los chicos hagan deporte. Tenemos atletas como ahorita destacados, que queremos que también sean inspiración para todos, para que los chicos hagan deporte, sacarlos de las calles. Este es el programa que tenemos ahorita en la universidad, tratar de que los chicos hagan deporte, sacarlos de las calles, alejarlos de la violencia, de las drogas. Ese es el principal programa por el cual la universidad se ha dado la tarea de impulsar el deporte a nivel desde juvenil, infantil, hasta lo que es primera fuerza. Claro. ¿Cuántos deportes son estas que encontrarán la universidad de Valladolid? Pues mira, ahorita nosotros en lo que es la universidad vamos a empezar por lo que es halterofilia, que va a ser ahorita nuestra punta de lanza para incursionar en lo que es la universidad. ¿Cuántos competidores, doctor? Ahorita tenemos dos chicas. ¿Es que tienen a darle una excelente... Sí, aquí tenemos el compromiso para llevar a estas chicas a que hagan su mejor esfuerzo y representen a la escuela y al Estado. Claro, obviamente les están proporcionando lo propio, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos apoyándolas en lo que es en los estudios, que es lo primordial, la verdad, y pues apoyándolas para que se desarrollen a un buen nivel. ¿Sabemos que las otras universidades no se van a entrar atrás? No, claro. La verdad es algo muy bonito, ¿no? Es que se está dando ahorita aquí en Jalapa. He visto que hay varias universidades que hemos empezado a meternos en lo que es el deporte. ¿Algún mensaje para los estudios que fueran participantes? No, pues ahorita, por ejemplo, en nuestro evento que vamos a tener, que es el 27 y 28, que es un evento que se va a organizar en la universidad, de invitarlos a todos. Va a ser una competencia nacional de halterofilia, donde van a vender posiblemente hasta la campeona nacional. Va a estar muchas escuelas. ¿Cuántas escuelas? Mira, tenemos aquí ya confirmadas la UNAM, la Chapico, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, la UAP, el Centro Politécnico Superior CES, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Náhuatl, Ciudad de México, y el Instituto Tecnológico de Sonora. Y aquí está la UPS, y está nosotros, y también la EU. ¿Entonces nos puede repetir la fecha? El 27 y 28 de octubre, en las instalaciones de la Universidad Valladolid. ¿Qué eventu es? Es un campeonato nacional por invitación de halterofilia. Obviamente eso les va a servir, ¿no? Sí, este campeonato lo venía realizando anualmente la Universidad de Chapingo, ahorita por cuestiones de infraestructura que están ahí haciendo unas remodelaciones, tenemos la oportunidad de realizarlo ahorita en la universidad.